La UEFA Champions League ha vuelto, ya ha vuelto al Santiago Bernabéu. Vaya escenario para el torneo de los mejores clubes de Europa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Es impresionante. Grita. El Real Madrid, nueve veces ganador, pero no ahora, desde hace cuatro años. Aquí es donde ellos perdieron su última campaña. Al momento para Gaby Marris. Hoy él tiene que demostrar. Muchas gracias. El muchacho nuevo Muñez en su primer partido está en la banca. El Real Madrid, Raúl, Medina Paz, Paz, Roberto Pablo. Muy pilladito, ahí sí. Muy fustito, muy fustito. Kevin Harris, he hasn't scored for 14 games. The weight goes over. Aquí va ađing. Ahí va ađing. Ni no sé si. Nada más, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ultra cerveza!